Ese coro rociente, ese coro y el que entra luego, que casi, casi, vamos a terminar casi como cerrando un círculo. Bien, como decía hace un momentito, Diego destacó en distintos campos, no solo como locutor de radio, pero sí hubo un campo específico en el que destacó, como ninguno, y donde como yo apuntaba hace un momentito, hizo una labor absolutamente importantísima, fue en el género, yo creo que por muchos homenajes que le rindieramos, que tributáramos a Diego Gómez, nunca, nunca, nunca podríamos llegar a reconocerle, a pagarle, a compensarle por la extraordinaria labor que realizó en favor de difusión de la cobra. Fue algo realmente, yo diría que incluso, más incluso, o tanto como las primeras figuras que había en esa época. Y es que hubo una época, yo no sé si ustedes lo recordarán, que usted me ha hecho ya un poquito mayor, hubo una época en la que, allá por la década de los 70, a principios de los 80, en que la copla vivió quizá un momento de crisis. Hubo sectores de la población que asociaban este género tan nuestro, que forma parte de nuestra cultura, y lo asociaban pues a la etapa francista que habíamos, que hablábamos, de dejar atrás. Diego Gómez no solo siguió apoyando la copla a esas primeras figuras en ese programa al que nos referíamos, cancioneros, sino que también prestó su apoyo incondicional a todas aquellas nuevas figuras, a aquellos cantantes, noveles que aparecían y donde él siempre prestó su apoyo incondicional. Si hay alguien que pudiera darse, o que pueda darse de lo que estoy diciendo, es un hombre que también ha dedicado toda su vida a la música. Un hombre con una importante carrera, ha compartido cartel con figuras de la talla de Serrat, Manitrini, Manolo Escobar, entre otros. Es también compositor, tiene más de 400 canciones registradas en la Sociedad General de Autores, y ha hecho que también una labor, sigue haciéndola, una labor importantísima por la copla. Dando clases, clases de canto, concretamente la estrella que vamos a recibir ahora, su primer profesor fue él. A mí me gustaría pedir un aplauso para Toni Canona, que forma parte de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Tony Carmona que está en este momento trabajando como es habitual en la trascienda, en los entresifos de este teatro, procurando que todo salga con otros compañeros, que salga a la perfección. Bien, pues vamos con Copla y vamos precisamente con una joven que empezó sus primeras clases, sus primeros pasos, lo dio precisamente junto a Tony Carmona. La conocí cuando apenas tenía seis años y ya sorprendía por esa maravillosa voz y sobre todo por ese registro, ese abanico de registros que parecía una tarea imposible, sobre todo para esa edad. Ustedes lo han visto ya en programas de televisión como Menuda Noche, La Voz, Kids o Idol Kids. Acumula ya un importante, a pesar de su edad, de su jovencísima, de sus pocos años, un importante palmarés de primeros premios en certámenes como Fuertes y Llamañas, Teatro Cartima, Festival de la Canción de Linares, Premio Sentir Málaga, Premio Peña la Paz o Premio Súbete al Escenario de Torremolinos. Ella viene con una preciosa canción de Ochaíta, Valerio y Solano, Las Campanas de Linares y todos ustedes saben ya que estoy hablando de Galliana Narcillo. ¡Gracias! 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 como siempre.